¿Alguna vez has tenido alguna duda de si la gente que te habla te quiere halagar, insultar, apuñalar o las tres? ¿Alguna vez te has sentido confundido por expresiones tales como Mi perro si es cera lámpara ¿Mi perro es una lámpara? Uy, qué gonorrea Dios mío, ¿ese tipo cómo sabe que tengo gonorrea? La respuesta a todo esto es sí, este curso es para ti Con nuestro curso usted aprenderá a no pronunciar la G al principio de cada palabra Honorrea, arvimba, aceosa, ato El uso del factor QK Intercambiar las Q por la escala de escribir El factor XS Intercambiar la X por la S Aprenderá a añadirle S al final de cada palabra Trajites Comprates Aprenderás a usar expresiones de moda tales como Lámpara Que es una persona llamativa o vistosa Gomelo Que es una persona a cuyos padres no golpearon con un cable de la plancha O Goma Que es una persona que aparentemente comió la Akuma no Mimi Akuma no Mimi Que chistoso Usarás la mera humildad Que quiere decir que eres una persona por debajo de la línea de pobreza TLR O todo lo rico Que es como un tratado de libre comercio sexual Si una hembra humana o un macho te dice TLR Quiere decir que se quiera parear contigo Y probablemente quieran tener una cría O una larva humana TLR para ustedes Usarás expresiones como La riparla Quiere decir que una persona puede Y conoce el significado de más de 10 palabras del diccionario Usarás la expresión FICTI FICTI Que es una persona FICTI Una persona FICTI es esa persona que Se asusta Cuando está en 3D del cine Una persona FICTI es aquella que aplaude Cuando el avión Ha llegado a su destino Con este sencillo y práctico método Usted podrá aprender a hablar el idioma Fluidamente En tan solo 14.000 lecciones Acomodadas Cómodamente En 22.000 disquets ¿Qué espera para ordenar? La vida social está a una llamada a distancia Puedo ordenar llamando al teléfono que aparece en pantalla Éxito La vida social está a una llama a distancia ¡Gracias!